Hay que vivir la vida, por supuesto. Vida, vida, la que he vivido yo. Exactamente. ¿Cómo les ha funcionado este material musical? Pues ahí va, ahí va. Ahí va caminando despacio, pero ahí va y esperemos que a la gente le guste todas las canciones que traemos ahí. Esa canción de Vida, Vida es la del compositor Espinoza Paz. Oye, entonces se juntaron con uno grande, ¿verdad? Sí, amigo de nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde la sierra? Porque son sierreños, ¿verdad? Desde la sierra, ¿verdad? No, cerca de la habitana, cerca de donde vivimos nosotros. A ver, ¿de dónde son originarios? ¿Los tres del mismo lugar? ¿De Sinaloa? Sí, así es, pues del mismo rancho. De hecho, pues nos conocimos en el Cobades, ¿verdad? La preparatoria por allá, ahí en la deguera de Zaragoza. Y pues como ahí, de donde soy yo, el del rancho donde soy yo, pues no hay preparatoria. Me tocaba ir hasta el rancho de ellos y pues ahí nos acoplábamos ahí. En la escuela, cantando a las chamaconas ahí. ¡Oh! Y ahí salió todo. Entonces, ¿en tu rancho sí había preparatoria? Sí, ahí sí hay como una sindicatura ahí, ahí es donde está la preparatoria, secundaria y todo. Y ustedes les decían, no vamos a estudiar, mejor vamos a pasar. Así es, ¿no? Pues antes alcanzamos a terminar la prepa y hasta ahí llegamos. Pero no le dimos la verdad. Está bien, está bien, está bien. Terminamos la preparatoria. ¿Para qué no es un telemundo? Exacto, ya están aquí en televisión. Me gusta. Cuéntame un poquito, ¿cómo los ha tratado Estados Unidos con su música? Pues muy bien, gracias a Dios, hasta ahorita. Ahorita estábamos fuera, teníamos un año fuera de aquí. Estábamos en México allá trabajando. ¿Y bien en México? Pues bien, está. Mucha muerte ahorita. Oiga, pero hay mucha música, ¿verdad? Sí, así es, bendito Dios, que pues para el lado donde somos nosotros está un poco más tranquilo, ¿verdad? Y pues desgraciadamente están sucediendo todas estas cosas, ¿verdad? Que pues han dejado muchísima gente y grupos, ¿verdad? Fuera del ambiente también, porque pues a muchos les da miedo también compañeros músicos de trabajar para esas partes donde están sucediendo tantas cosas feas, pues. Pero pues no queda de otra más que encomendarse a Diosito, ¿verdad? Y pedirle que nos proteja. Y echarle buena voluntad y poner todo su talento arriba de los escenarios. Y bueno, yo quiero darles la más cordial bienvenida aquí a nuestra ciudad, a Acceso Total. Y por supuesto, ustedes sigan viviendo la vida, porque la vida, la vida vivida les está ido muy bien, ¿verdad? Así es, y pues ahí les encargamos nuevos materiales de coreografía, que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Y los vamos a dejar con un poquito de música de los higereños. Venga muchachos. Continuamos con más de Acceso Total. Gracias. Gracias.